Bueno, estaba comentando que ya di a conocer el hecho de que reconocí el trabajo que realizó la propiedad general de la república. Tengo que recordar que este es un proceso que se llevaba desde hace años, pero que desafortunadamente no se le había dado seguimiento. Fue hasta que dimos a conocer que había elementos, como decía, como escoltas de los gobernadores que fueron retirados, hicimos la denuncia correspondiente. Es ahí cuando surge la recompensa por 15 millones de pesos para la ubicación y captura del subgarrador. Y bueno, por supuesto que es del interés del gobierno del estado recuperar lo que es de los tamaulipecos. Hay una línea de investigaciones importantes que están llevando a cabo. Yo creo que se cierra un capítulo, un negro capítulo en la historia de Tamaulipas. Por parte de este gobierno, de la sociedad tamaulipeca, darle una visión diferente a nuestro estado. Impulsar el desarrollo, esperanza y los sueños de muchos que habían sido arrancados por los malos manejos de estos exfuncionarios. Más allá de donde sea el encarcelado, a nosotros lo que nos interesa es que se haga justicia, que se le dé seguimiento a las otras líneas de investigación que se tienen, muchas de ellas sumamente dolorosas, como es el caso precisamente del asesinato cubar de Rodolfo Torre Cantú, entre muchas otras líneas de investigaciones que se tienen por ahí. Pero algo que nosotros deseamos, los tamaulipecos, es que se pueda concluir con estas averiguaciones, con todas estas investigaciones que se están llevando a cabo, pero sobre todo recuperar lo que es nuestro, que son recursos públicos y propiedades que le pertenecen a los tamaulipecos. ¡Gracias!